Y ahora, por ejemplo, te predigo que va a perder Bolsonaro las elecciones. ¡Ah, predigo! ¡Ojo, por favor, que el público escuche, deja sentado esto! Mirá que yo soy bolsonarista, estoy a favor de la doctrina de deportación de armas, como él la plantea, porque no hay para entregar armas loquitos, pero creo que va a perder las elecciones. Bueno, cuestión muy simple, que está comunicando muy mal las privatizaciones. El tema de la privatización, ojo con eso, porque es verdad que está bien económicamente la población en Brasil, pero cuando está muy bien económicamente, a vos te llevan a ver otra cosa. O sea, no te hacen revalorizar lo bien que estamos, no, vamos a ver qué me vende el otro. Y Lula vende muy bien el populismo, la frase, los elogans los venden muy bien. Y lo que está haciendo Bolsonaro ahora es comunicando mal las privatizaciones, porque incluso vos vas a ver los comentarios de publicaciones de privatizaciones de los mismos brasileros, y lo que te dicen es, ¿qué pasa si esta empresa me decide no venderme más combustible a mí porque le conviene venderle a otro país y hay desabastecimiento de combustible? ¿Cómo lo va a frenar eso? Y esas cosas no las responde. Entonces yo creo que sí va a perder... Gracias. 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 Gracias.